Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues esta semana Banca Mar ha sido noticia por el acuerdo alcanzado con el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, para financiar a pequeñas y medianas empresas. Felipe Rastroyo, que es el director de la Unidad de Banca Empresas de Banca Mar. Bueno, nos va a contar, vamos a hablar con él. Cuéntanos, por favor, Felipe, un poco más en qué consiste este acuerdo y a cuántas empresas vais a poder ayudar. Hola, Carlos. Efectivamente, hemos firmado un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones para poner hasta 300 millones de euros a disposición de las empresas españolas de tamaño medio. Esto es, empresas que tienen entre 250 y 3.000 empleados. Este acuerdo pretende llegar al mayor número de compañías posibles para fomentar la competitividad e impulsar su crecimiento. No es la primera vez que firmamos un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones y, de hecho, les volvemos a agradecer la confianza depositada en Banca Mar. Con este acuerdo habremos alcanzado la financiación a compañías por importe superior a 1.000 millones de euros. Banca Mar es conocida por ser una identidad fuerte en banca privada y, además, tiene un segmento muy fuerte de banca de empresas. ¿A qué tipo de empresas os estáis enfocando? Pues, como bien dices, se nos conoce más por la banca privada y banca patrimonial, donde somos una de las empresas de referencia del sector. Sin embargo, no es menos cierto que tenemos una pata importante de asesoramiento a empresas, distribuido en banca corporativa de inversión, que se dedica a trabajar con compañías de mayor dimensión, y banca de empresas para atender las necesidades de empresas familiares y pymes. Nuestro modelo de negocio pivota sobre el binomio empresa-empresario. Somos un banco que pretende ser banco de referencia en el mundo de las empresas familiares y las familias empresarias, atendiendo sus necesidades desde lo más básico hasta soluciones mucho más sofisticadas. Y ello como consecuencia de ser una empresa y el único banco propiedad 100% de una familia. El asesoramiento es un signo distintivo de Banca Mar, pero exactamente, ¿en qué se diferencia el asesoramiento a empresas que presta Banca Mar del resto? Se diferencian muchas cosas, pero hay tres en las que me gustaría puntualizar. La primera, y ya lo hemos comentado con anterioridad, es que somos un banco propiedad de una familia 100% familiar. Este banco hace 100 años, en el 2026, y yo no fruto de la casualidad, es fruto de un modelo de negocio sólido, solvente, donde trabajamos con nuestros clientes desde los orígenes, con una relación de largo plazo, una relación de prudencia y una relación de excelencia en la calidad de servicio. En segundo lugar, cuando decimos que somos asesores, es que realmente lo somos. Atendemos desde las necesidades del día a día de las empresas, pero también ponemos servicios mucho más especializados, como puede ser el mundo de las operaciones estructuradas, la compraventa de compañías, fusiones, protocolo familiar, todo ello que es propio de compañías de mayor dimensión, en Banca Mar lo hemos adaptado a empresas familiares de tamaño medio. Por último, y no menos importante, destacaría la calidad de servicio. Y no es porque lo digamos nosotros, es porque lo dicen los estudios y las auditorías a las que nos sometemos permanentemente, que miden nuestros niveles de calidad y que nos sitúan en las primeras posiciones del sector, tanto en satisfacción del gestor, como en calidad de servicio, como en solidez y solvencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe, muchísimas gracias por supuesto a Banca Mar y nos volvemos a la tertulia.